Corte informativo Notimex Esta tarde los estudiantes de diversas facultades y escuelas de educación media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México se unieron para marchar juntos por una misma causa, exigir la salida de porros de la máxima casa de estudios. Docentes, trabajadores de prensa, empleados públicos y de salud realizaron diversas y masivas manifestaciones en medio de las diarias y crecientes protestas sociales provocadas por la crisis económica de Argentina. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, señaló que por el momento que atraviesa el país es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de seguridad pública de manera coordinada con la autoridad civil. La NASA informó que el lanzamiento del satélite ISAT-2, el cual medirá la altura cambiante del hielo del mundo, será el 15 de este mes. La Liga MX dio a conocer el cambio de día y horario para la disputa del clásico regiomontano entre Tigres y Monterrey, correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2018, el cual ahora se llevará a cabo el 23 de septiembre a las 20 horas. Los actores Gael García Bernal, Penelope Cruz, Edgar Ramírez y Barnum Moura trabajarán en el drama Wasp Network, una cinta sobre una red de espías cubanos en territorio estadounidense de 1990, informaron los estudios RT Fictures. El 90% de las obras gráficas del pintor mexicano Rufino Tamayo se encuentran en la exposición Rufino Tamayo en el Tamarín Lithography Workshop, en el recinto que lleva el nombre del artista oaxaqueño. Notimex. Comunicación global.